¡Toma un pano que infirá! Cali, pachanquero Cali, luz de un nuevo cielo Cali, pachanquero Cali, luz de un nuevo cielo Que por eso desperto, que los días te dejo Cuando duele mi ausencia, sabes bien que me muero Todos los caminos conducen a ti Si, si te da la peda yo me hace sentir Cuando estés feliz, no calla lo vi Que todo, que todo, que todo, que todo Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te dime Se los canta y pa' que mire No me voy más ni por miles Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te dime Se los canta y pa' que mire No me voy más ni por miles Permite que me arrepienta Oh, mi bella se sienta De rodillas mi presencia Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Saludos más, no hay pa' que vives, no me voy pa' ni por miles Que noches, que noches tan bonitas, sino en sus callecitas Al fondo a mi baile risa, al palito se grisa Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Saludos más, no hay pa' que vives, no me voy pa' ni por miles Para el tiempo está de oro, paristas sudanos Nueva York, capital del mundo, pensé a la vida sin cruzar Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Saludos más, no hay pa' que vives, no me voy pa' ni por miles Saludos más, no hay pa' que vives, no me voy pa' ni por miles Saludos más, no hay pa' que vives, no me voy pa' ni por miles Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Saludos más, no hay pa' que vives, no me voy pa' ni por miles Marantía, puerto de oro, paristas sudanos Que el mayor capitán del mundo, pensé a la vida sin cruzar